de la ciudad de México. Bastante despejado, no se diga en Mexicali con 28 grados como temperatura actual y Hermosillo 29. Vamos a ver la imagen de satélite para el día de mañana, esperamos la entrada del nuevo sistema frontal, que es el número 7 ya de la temporada, que se extenderá sobre la parte norte de Chihuahua, con desplazamiento hacia la parte este, dejando todavía los valores de temperatura más bajos sobre la parte del norte y noreste del territorio nacional. Todavía el frente fío número 6 de la temporada, dando un poquito de lata con precipitaciones. Además también, bueno, bajan los valores de temperatura, está unado con el frente frío, bueno, se va a reforzar un poquito más, esta baja en las temperaturas. Tenemos zona de inestabilidad frente a la parte del sureste, debido a la onda tropical número 20 de la temporada, que fue la que la generó. Esto generando lluvias y tormentas para la parte del sureste y península de Yucatán. Parte del noreste también precipitaciones aquí en la Ciudad de México, parte del centro no se descartan, y en el oriente de nuestro país. Vamos a ver los vientos fuertes en buena parte del territorio nacional y las temperaturas mayores a 35 grados centígrados, solamente en la parte de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán. Guerrero también en la parte de la península de Yucatán, abarcando Campeche y Tabasco de la parte del sureste. Sur de Baja California, como les comento también calorcito por Sinaloa y Nayarit. Vamos a ver aquí el pronóstico a largo alcance. Mucho más nublado para el día de mañana, posibilidad de lluvia en un 50% principalmente por la tarde. Sábado y domingo ya se despeja un poquito más el cielo, mínimas 14, 13 grados máximas, 25, 26 grados centígrados. Más detalles más adelante, mientras tanto acompáñenos en ¿Dónde Más? Pues en una hora.